Bueno, sí, sí, la verdad que yo iba a buscar el podio de este sudamericano porque, bueno, después de una, venía de una lesión bastante, bastante larga en el tendón de Aquiles y, bueno, me estaban pidiendo ya estos resultados, eran importantes para seguir teniendo el apoyo en los próximos viajes y, bueno, iba un poquito, iba con un poquito de presión, pero, bueno, se dio, más allá de que la carrera resultó siendo bastante otra cosa a lo que iba a preparar. Pero, bueno, el resultado se dio. Por otro lado, después lo que pasó con la organización es un punto aparte, ¿no? Pero, ¿por qué se suspende la parte de ciclismo? Mira, yo me levanté como, bueno, de las dos argentinas que fuimos, éramos Ceci Lacón y yo. Bueno, a las 10 teníamos que estar en el parque cerrado para dejar las bicis. Y, bueno, yo cuando me levanté vi que todavía los autos, o sea, yo estaba cerca de la carrera, vi que los autos seguían pasando por el circuito. Me pareció raro porque a las 8 ya tendrían que haber largado los juveniles. Entonces, ya me había parecido raro. Y, bueno, recibo un mensaje de una de las chilenas que me avisó que estaba todo complicado, que se iba a demorar porque, para el parecer, no tenían los permisos para cortar el tránsito. Y, bueno, el presidente de la federación estaba, en ese momento, en la municipalidad, tramitando todo eso, o sea, el día de la carrera. Cuando, bueno, esas cosas se hacen, obviamente, con... La verdad que no sé qué pasó, no sé por qué, o sea, me sorprende que en un campeonato sudamericano pasara esto, ¿no? Porque, bueno, para que te den una carrera, o sea, la ITU, para dar una carrera a un lugar, o sea, para que sea sede de una carrera, tiene ciertos requisitos, ¿no? Y me pareció, bueno, nos pareció muy raro, muy raro a todos, porque, bueno, para muchos era importante. Había invitaciones country para... había muchos chicos de otros lugares que, bueno, que iban por un título sudamericano y pasó esto. Claro, porque vos te preparás para las tres competencias y... O sea, dejamos la bici en el parque cerrado y hasta el último momento no sabíamos, o sea, no sabíamos, antes de largar el agua, o no sabíamos todavía si teníamos que agarrar la bici o agarrar las zapatillas para salir a correr. Era muy, muy raro, o sea... Yo diría que más que raro, muy desorganizado, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, uno a veces no quiere... Es una realidad, esto es lo que pasó, no es para matar a nadie, pero... No, no, seguro, seguro, no, no. Pero, viste, no, 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 la verdad que no... Son cosas que no pueden pasar, menos en un campeonato sudamericano. O sea, a mí nunca me pasó, y yo creo que de todos los atletas que estábamos ahí, a ninguno nos pasó, ni en una carrera más básica. O sea, el reglamento dice que la mayoría de las veces, viste, no se puede a lo mejor hacer el agua por algún problema, viste, cuando el mar está terrible, que no se puede nadar, bueno, se termina haciendo duatlón. Pero la verdad que el tema del tránsito... Sí, no, no poder cortar el tránsito ya, es como que la competencia está totalmente desorganizada, porque como dijiste vos, esto lo tenés que prevenir un par de días antes, un par de días. Sí, sí, por otra parte, mira, creo que yo lo que puse en mi Facebook fue que sentí que sinceramente no les importó, o sea, porque cuando yo fui a reclamar, a mí no me interesaba el tema ni de la plata, ni del primer puesto, yo necesitaba también que... yo necesitaba mi copa, los puntos de mi copa panamericana. Esto otorga 200 puntos, y me dicen, bueno, sí, vamos a tratar de que se dé la totalidad, y me llega un mail que me dice, bueno, por cómo se dé la carrera, se va a entregar el 50% de los puntos, porque, bueno, y o sea, no es mi culpa, o sea, yo fui... yo fui a un campeonato sudamericano, me preparé para obtener esos puntos y me dicen que me van a dar la mitad, ¿por qué? O sea... Te pregunto, te pregunto, porque a lo mejor la gente se va a preguntar, ¿y eso no se puede protestar ante alguien? Y si se puede protestar, la verdad que yo no sé ante quién, porque por reglamento, es así, por reglamento, ya que no se hizo un triatlón, se tiene que otorgar... si hubiera sido un duatlón, se va a tener el 75% de los puntos, y si se hace otra cosa que no sea duatlón, que sea cualquier cosa como fue acá, se va a otorgar el 50%. Y no se puede, es el reglamento, pero el atleta termina pagando la desorganización del organizador, porque si vos me decís que fue una inclemencia del tiempo, que, bueno, algo que no se puede prever, y bueno, sí, ¿qué se le va a hacer? Pero la verdad que yo no entiendo todavía qué es lo que pasó, por qué no estuvieron esos permisos y... No, lamentable, lamentable, o sea, yo, por mi parte, o sea, todo contento de mi resultado estoy, porque bueno, a pesar de todo, el primer puesto lo pude traer, pero bueno, ojalá que no vuelva a pasar, pero a veces las cosas quedan ahí y... no sé. Sí, no, sin duda, sin duda. Pero bueno, lo importante es que ganaste la competencia, que la otra cordobesa, que es Ceci Laconi, también subió al podio. Muy bien, sí. Y que anda muy bien, Ceci, ¿no? Sí, 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 está en ascenso, la verdad, y bueno, viene metiendo muy buenos parciales en esta temporada de Argentina, fue quien metió los mejores parciales corriendo, y bueno, la verdad que... A mí me pone contenta porque somos pocas mujeres, y bueno, que en Riabatón venga creciendo en esta rama, bueno... Por supuesto, por supuesto. Genial, y más todavía que sea una cordobesa, ¿no? Bueno, ¿cómo sigue la actividad, Romy? Si todo sale bien, si Dios quiere, China, el 16 de abril, nos falta mucho. Y bueno, después, si yo, Huatulco, otra Copa Mundo, son dos Copa Mundos que quedan antes, para que se cierre el... Antes de Río quedan solamente dos Copa Mundos, y una Copa Panamericana que tendría que, bueno, yo al no darme los puntos de esta Copa Panamericana, por mi parte tendré que intentar buscar el apoyo para correr Salinas, el 30 de abril, que bueno, serían esas tres carreras que me quedarían. Bueno, Romy, queríamos hablar unos minutos con vos, ante todo, felicitaciones por lo conseguido, porque es el título sudamericano, ¿no? Sin dudas. Y bueno, no, yo quería agradecer que esta última, bueno, para volver a competir internacionalmente, tuve mucho el apoyo de la Agencia Córdoba, que bueno, que también hay que decir, ¿no?, cuando nos ayudan así, la verdad que gracias a ellos pude competir en el campeonato peruamericano, en Sarasota, y bueno, nada, seguir contando con el apoyo de ellos es esencial para nosotros, y bueno, quería agradecerles. Beso grande, Romy. Gracias a vos, Rubén, un beso grande. Chao. Chao. Chao.